Estimado emprendedor o emprendedora, bienvenidos a una nueva cápsula de emprendimiento en donde conversaremos acerca de algunos temas relevantes para iniciar tu propio negocio. Mi nombre es Eduardo Campos, encargado de emprendimiento de mutual de seguridad y esto es nuestra cápsula número tres, propuesta de valor. Partamos por definir qué es lo que entenderemos por propuesta de valor, justamente es responder al por qué los potenciales clientes van a preferir tu producto o servicio por sobre otros similares ofrecidos por la competencia, es decir, es la manera de diferenciarnos y generar características distintivas en nuestro negocio, buscando también por supuesto fidelizar a nuestros clientes. Revisemos entonces algunas características más relevantes de nuestra propuesta de valor. Debemos establecer qué le ofrezco al cliente, por ejemplo, si tengo una cafetería, mi propuesta va a ser entregar el mejor sabor de café, entregar un lugar agradable para reunirse con colegas y amigos a conversar, ser un espacio especial para otros emprendedores que quieran reunirse a hablar de emprendimiento o de negocios. Segundo, lo que ofrezco es importante para el cliente, siguiendo con el mismo ejemplo quizá de la cafetería, voy a traer músicos para tocar en vivo, pero quizás no es importante para los clientes o no es mayormente llamativo, por lo tanto tampoco genera mayor llegada de personas y quizás incluso los clientes que ya vienen a mi cafetería prefieran simplemente música, entre comillas, envasada para poder conversar más tranquilos. Tercero, ¿mi cliente cree en lo que yo ofrezco? Las personas suelen tener un rechazo natural por cosas que parecen ser demasiado buenas. Se preguntan, ¿por qué esto es tan barato? ¿Por qué me ofrece terminar el trabajo tan rápido? ¿Será que lo hacen mal o no me van a cumplir? Nuestra misión es lograr entregar una propuesta que sea honesta y a la vista para nuestros potenciales clientes. Finalmente, debemos saber si lo que ofrezco es diferente a lo que ya hay en el mercado. Si solamente eres uno más dentro de una gran cantidad de negocios similares, será mucho más complicado lograr un negocio exitoso. En esta imagen podemos observar este último concepto de la propuesta de valor, donde buscamos diferenciarnos de la competencia. Tenemos un gran mercado, muchos potenciales clientes, pero estamos compitiendo con una gran cantidad de otros emprendedores o de grandes empresas. Por lo tanto, esta propuesta de valor logrará entregar este elemento diferenciador que nos haga tener éxito. Existen diferentes maneras de generar una propuesta de valor dependiendo de tus objetivos y tipo de emprendimiento. Vamos a explicar algunos, en este caso vamos a detallar solamente tres, pero existen al menos diez tipos de propuesta de valor, entre los que se encuentran diferenciarnos por precio, por novedad, por calidad, por conveniencia, por marca, estatus, por desempeño, por reducción de riesgos, reducción de costes, por diseño o por customización. Partamos conversando un poco por diferenciarnos por precio, es decir, nosotros aquí buscamos tener un precio menor al de la competencia, tal como se ve en la imagen en donde vamos a tener distintos competidores y la idea es que mi negocio esté hablando de precios por debajo de ellos para ser más atractivo para los clientes. Sí, por supuesto, debemos ser conscientes, hablando de la segmentación que tratábamos en el video anterior, de que vamos a necesitar quizá vender en mayor cantidad para lograr un mayor beneficio. Pasando ahora a una propuesta de valor por calidad, busca diferenciar tu producto o servicio buscando tener mejores terminaciones, usando mejores materiales o que sean más duraderos que la competencia. En la imagen podemos observar una cierta tendencia en la que algunas personas le dan mayor valor a ciertos productos que son hechos a mano por sobre los que venden en un mall o en grandes multitiendas. Debemos recordar, sí, que la calidad es un término relativo y depende de la percepción del cliente. Generalmente asocian mayor calidad con un mayor precio. En estos dos puntos podemos dar un ejemplo de los supermercados. El supermercado Jumbo y el supermercado San Isabel ambos son de Sencosud, sin embargo tienen propuestas de valor distintas. Jumbo se enfoca en la calidad, buscando dar una percepción de mayor, en este caso, calidad de sus productos. En cambio, San Isabel busca competir por precio, buscando darle las mejores ofertas a sus clientes. Pasemos ahora a conversar de la propuesta de valor por customización. Busca diferenciar tu negocio, tu producto o servicio, por adaptarlo o personalizarlo según la necesidad o los gustos que tiene cada cliente. Aquí tenemos también un grupo de personas que le dan mucho valor a productos y se personalizan y lo vuelven único. Debemos tener en cuenta, sí, que personalizar cada producto o servicio implica también mayor dedicación de tiempo y seguramente también mayor implicación de recursos. Tenemos también una pequeña definición de los otros tipos de propuestas de valor, sin embargo, creemos que los primeros tres son los más comunes y lo que más se ajustaría seguramente a tu negocio. Vamos a mencionar brevemente la propuesta de novedad, que busca crear nuevos mercados a satisfacer nuevas necesidades que los clientes no tenían identificadas explicitamente. Por conveniencia, un enfoque para facilitar, entre comillas, la vida del cliente, optimizando su tiempo y esfuerzo. Una propuesta por marca, con productos asociados a la pertenencia a un cierto grupo social, moda o tendencia. Desempeño, garantizar el desempeño superior a los productos de los competidores. Reducción de riesgos, enfoque en minimizar el riesgo en el que el cliente incurre a comprar el producto o servicio. Reducción de costes, una propuesta de valor aplicada en mercados de empresa a empresa que busca ayudar a los clientes a minimizar sus costos. Finalmente, una propuesta por diseño que enfatiza el diseño justamente como elemento diferenciador de la empresa. Ahora es tu turno. Identifica cuáles de los tipos de propuestas de valor vistos se asemejan más a tu negocio. Solicita tu guía de trabajo a tu ejecutivo de emprendimiento de mutual seguridad. Con eso, finalizamos nuestra cápsula de propuestas de valor. Nos veremos en una siguiente instancia.